Vamos a cambiar ahora al tema político, porque hemos estado dando seguimiento a la situación en la Junta Central Electoral que se encontraba reunida en pleno esta tarde y que ha proclamado ocho fórmulas presidenciales y vicepresidenciales. Estos serán a partir de ahora los candidatos oficiales para las elecciones que han de celebrarse en mayo próximo. Daya Sena está directamente con nosotros desde la Junta y nos cuenta. Daya, cuéntanos buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches. Y ciertamente, como afirmas, la Junta Central Electoral aprobó y proclamó 16 candidaturas, entre las cuales se encuentran ocho para el nivel presidencial y otras ocho para el nivel presidencial. Entre estas se encuentran por el Partido de la Liberación Dominicana, candidato a la presidencia, Danilo Medini, a la vicepresidencia, Margarita Cedeño de Fernández, por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader y la vicepresidencia, Carolina Mejía. También por el Partido Revolucionario Socialdemócrata, Tuey de Camps, y su vicepresidente, que sería Rafael Gamundi. Resaltar que la Junta Central Electoral también proclamó otras candidaturas a la presidencia y vicepresidencia, como fueron la del partido PUM, la del PQDC, y otras tantas, como por ejemplo Soraya Aquino, que pertenece al PUM, también Elías Huesín Chávez, del PQDC, de la Fuerza Nacional Policista, Pelegrín Castillo, y Minuta Várez Mirabal, por Alianza País, además de por Alianza País Guillermo Moreno, y por Alianza por la Democracia, Minuta Várez Mirabal. Todos estos con sus respectivos vicepresidentes. Resaltar también que el presidente de la Junta Central Electoral vio como positiva la medida que tomó el Poder Ejecutivo, esta medida de suspender toda la publicidad hasta que pasen las elecciones este 15 de mayo. Dice que esto va a ayudar con la ecuanimidad que puede existir entre la Junta Central Electoral, con todos los partidos políticos, y que de esta forma el Poder Ejecutivo muestra su interés de hacer unas elecciones equitativas, en todo este proceso. Resaltar también que el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, agregó que los partidos políticos están poniendo todo de su parte, y que están resolviendo con un gran positivismo todo lo que tiene que ver con la cuota de la mujer, que hasta las 12 de este mediodía algunos partidos todavía se encontraban depositando algunas candidaturas, debido a que muchos no habían completado todo lo que tendría que ver con esta cuota del 33% de la mujer para las candidaturas. Otro punto que debemos recordarles, y es que el pleno tendría hasta mañana para terminar con toda la sesión, que tendría que ver con las candidaturas, tanto a nivel congresual como municipal. A nivel congresual lo estarían debatiendo esta noche aquí en la Junta Central Electoral, mientras que las candidaturas a nivel municipal la estarían debatiendo en las juntas electorales municipales. Otro punto que es que este plazo vence el martes, pero ya se podrían ver todas estas candidaturas, quizás hasta por la página web, y mañana se harían un poco más formales. Así que este es todo el panorama, ya a las 9 de la noche tendremos más detalles. Retorno contigo. Muchísimas gracias, Daya, y toda la expectativa estuvo centrada en torno a qué iba a resolver la Junta Central Electoral. Sus miembros reunidos en pleno a partir de las 3 de esta tarde, justamente por la afluencia de los partidos que habían acudido allí a resolver el impas que tenían con las candidaturas que correspondían a las mujeres porque no cumplían con la cuota que deben otorgarle de un 33%. Vamos a esperar más adelante, tal como nos prometes, amplios detalles de lo que ha acontecido.